Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de House Flipper 2.2. Tengo ya la herramienta de copiar el estilo y la de duplicar, pero me falta la de cambiarle el estilo. Así que nada, vamos a buscar contrato y a ver si tenemos algún mail o algo y podemos desbloquear más puntos de habilidad. Vamos a emails y tenemos aquí un email. Casita para vender. De sus sueños se empezará a buscar fuera de Pinacop o lo que es peor, comprará algo de Ascenso. Mi propuesta es simple, tú haces la renovación y hago la venta. ¿Estás listo para tu primera venta? Venga, va, que igualmente desbloquean eso y podremos ya empezar a ver casicas. Vamos a darle. Bueno, casita en la playa. Vamos a cotillear. ¿Esto qué se supone que es? Aparte que no me dejan pasar. Bueno, está un poquito... y tú pretendes que... A ver, yo puedo... no, no puedo. Iba a decir puedo llevarme... parece ser que no. Voy a quitarme cosillas de encima. Y vamos a ir recogiendo todo lo que se dé para tirar. Vamos a dejar esta casa súper guapa. Creo. 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 Depende de lo que quieran, ¿sabéis? Vale. Y esto habrá que venderlo para poder entrar. Bien. Vamos a darle un rodeito. A ver qué tal. Mucho graffiti. Mucha historia. Mucha porquería. Uy. Vale. ¿Quién ha hecho unas buenas fiestukis, eh? Vale. Latas de bebida y amansalva. Vale. Y esto... Madre mía. Vale. Pues venga. Vamos a vender. Ah. Esto no lo puedo vender. Bueno, pero esto sí. Ah. Tampoco. Espérate porque es que igual no... Igual no tengo la herramienta adecuada. Ahora. A ver. Ahora sí. Claro. Es que no tenía... ya decía yo. Digo, ¿qué puede ser que no pueda venderlo? Vale. Esto no. Esto. Esto. ¡Oh! ¡Espérate! Estas plantas muertas fuera. Que aquí tenemos... ¡Oh! ¡Ojo! Mira qué clara... ¡Oye! 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 ¿Cómo va a molar esto? Pues oye, esta casa... ¿Qué quieres que os diga? Pero mola, eh. Esta casa mola. Las plantas... Que están chuchurrías las quitamos. Esta casa mola. Poca broma. Menuda de esto... Mini casa. De las que me gustan a mí. Esto también. Sí. Estaba muy chuchurrío. Fuera. Vale. Y esto hay que limpiarlo. Ah... Dame. ¿Llegaré? Ni de broma. No acierto ni de broma. A ver. ¿Os imagináis que entro? Vale. Espérate. Porque esto hay que limpiarlo. Bueno. Esto habrá que aspirarlo. Oye. Pero qué chula da de ventanas de tejado, eh. A mí me encantan las ventanas así de tejado. Poder ver... Poder ver la lluvia... Está súper guapo. La lluvia. Las nubes. Todo. Vale. ¿Qué más me queda por hacer aquí? A ver. Dame misiones. ¿Qué tengo que hacer? Manos. Ah. Que tengo que comprar... Vale. 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 Vender. ¿Tengo que vender más? No, ¿verdad? Los maceteros se quedan, ¿verdad? Che. Bien. Oye. Pues esta casa me gusta, eh. Así... Pequeñita. Como ya sabéis que me gustan a mí. ¡Hombre! ¡Hala! Ah. Que ni así. Acierto. Me cachi la mar. ¿Ha entrado? Sí. Entró. 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 La bola entró. Vale. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Que está muerto. Ah. Espérate. Porque aquí hay todo de jardineras. Hay que quitarlas. Vale. Vale. Esto también hay que venderlo porque está todo mucho churrío. ¿Qué más? Tengo más cosas para vender aquí. Por ahí atrás, es verdad. ¿Esto me lo considera como una habitación? ¿O cómo será esto? A ver. Me dejo un montón de cosas. ¿Qué más me queda por vender? Falta algo. Ah. ¿Qué falta por vender? ¿Qué me falta por vender? Ah. Un árbol. Vale. Que será, entiendo yo, que debe ser este. Claro. Porque está aquí tocando. Ay, qué pena. Bueno. Vale. Ahora hay que comprar, pero no. Vamos a limpiar primero. Vamos a dejarlo todo bien limpito. Madre mía, cómo está todo. Vamos a ver, Esther. Pártate. A ver. ¿Y qué la dejaremos con este color? Habrá que hacer algo, ¿no? Me imagino. A ver. Es que estoy tan cerquita. A ver. La casita... Ya os digo. A mí me... Ah. Vale. Esto supongo yo... ¿Esto lo puedo? No. Está como un poquillo feo, ¿eh? Pero bueno. Más manchas. ¿Dónde hay más manchas? Aquí. Vale. No entro. No entro. No entro. No entro. Aquí sí. Vale. Me queda una. Vale. Sí. Me las consideras de dentro. ¿Dónde me he dejado manchas? Ah. Ahí. Vale. Bien. ¿Qué? Nos vamos para adentro, ¿no? Iremos luego haciendo poco a poco. Va. Vamos a abrir. Vamos a limpiar primero la ventana. Este cacharrico va un poco de aquella manera, ¿eh? Deja bastante legaña, ¿eh? Vale. Pero va rápido. Vale. Fantástico. ¿Qué? ¿Vamos a poder limpiar esta? Sí. Se parece a mí cuando lavo cristales. Es que siempre me dejo alguna... Alguna roncha. Bueno, 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 bueno. Vamos a vender cositas. Esto fuera. Esto fuera. Esto también. Esto también. Esto también. Esto es para tirar, entiendo. El ventilador fuera. Sofá fuera. Esto fuera. Esto fuera. 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 Esto también. Esto también. Y esto también. Vale. Vale. Eso fuera. Las cajas de los huevos. Jejeje. Vale. Vamos a limpiar todo esto. Bueno, yo estoy mirando, pero no estoy viendo. Vale. Estos muebles entiendo que también se habrán de vender. No. Estos muebles no. Pero las macetas sí. Bueno. Vale. Papelito. Fuera. Fuera. ¿Luces hay que venderlas o no? No. Las luces se quedan. Y todos los armaritos. Estos se quedan. Vale. Pues espérate porque parece ser que todavía tengo... Tengo todavía porquería por tirar. No sé qué es por tirar, pero bueno. Ah, míralo. Vale. Todavía nos quedan manchas. Tenemos que acabar superladrillos de metro. Color personalizado. Vale. Hay unas cuantas cositas. Tenemos más ventanas para lavar. Más en el techo. En el techo. Siempre me olvido de mirar los techos. En casa me pasa lo mismo. Luego aparecen telarañas que dices... ¿De dónde han salido? Mira. Ahí me he dejado de aspirar. No he aspirado del todo. Voy a tener que subir. Antes de que me olvide. Vale. Voy a subir antes de... Opa. Espera. Vale. Pues voy a subir un momentito antes de... Entiendo que esto será como una casa así de... ¿Dónde estaba? Aquí. Como de veraneo o algo, ¿no? A ver qué vistas tiene. Bueno. Todo de bungalows. Y mira... ¡Oh! El puerto. La playa. Oye, es chulo, ¿eh? Vale. Entiendo que esto debe ser el paseo marítimo. Bueno. Para pasear o algo, ¿no? Porque... Pero bueno. Hace... Hay una sensación extraña. Y hay un montón de yates. Y hay islas. Oye, los paisajes me gustan mucho, ¿eh? De este juego. Vale. Vamos a ver. Tengo que comprar... Una mesa... Que... Yo creo que con este color va a ir... O en blanco. La pongo en blanco. Todo en blanquito. A ver. Y con mantel... No, porque se le va a volar. Se le va a volar. No. Mejor con mantel no. Mantel no. Porque es una tontería. Parte superior. Madera pintada, satinada. Parte superior también. Material. Pero en blanco. Y detalles... En negro. Hombre. Queda... Queda mona, ¿no? A ver. La podemos poner como estaba, ¿no? O aquí. En un rinconcito. Para desayunar y ver la playa. Porque si ellas creo que eran dos. Sí. Entonces las vamos a hacer también en blanquito. Que encuentro que da más... Más sensación de frescor, ¿no? De... Vamos a ponerla así. ¿No? Vale. Pues... Aquí fuera creo que ya estamos. A ver. Manchas... Basura 33, 56... Sí, sí, sí. Está todo. Perfecto. Pues nada. Adentro. Vale. Aquí hay que comprar... Pero no hay que pintar ni nada. Sí. Momento. Tenemos cinco ventanas para limpiar, ¿eh? Que serán estas de aquí. Ahí estamos. Ya decía yo que me faltaba algo. Vale. Ahora esta. Y con ello pues tenemos las cinco. Que son dos, ¿eh? Son dos ventanas. Yo pensaba que era una. Uy. Vale. Y ahora hemos dicho que tenemos que poner el suelo... Un patrón así en diagonal. No. El patrón... Ah, bueno. Ah, sí, sí, sí. Está bien, está bien. Y este tamaño... Yo creo que sí. Vale. Espérate. ¿Esto es para el suelo o es para la pared? Es para la pared. Vale. ¿Y cuánto hay que poner? Todo. Pues era muy oscuro. Entonces va a ser muy oscuro. Madera fría. No, no. Que quieren este. Vale. Pero... 239. Pues eso parece. A ver. Ha dicho que tenía un gusto muy peculiar esta persona. Sin materiales de acabado. ¿Cómo? Epa. Me he dejado ahí. Pues no sé. Yo lo voy a ver esto muy oscuro. Sí que ha dicho que tenía un gusto así. Oye, sí que cunde esto. A ver. ¿Puedo poner un poco más? ¿No? Arribota. Ahí, ahí, ahí. ¿Me cachis? No me deja ponerlo. Me faltará uno, verás. A ver. Que me he enganchado en algún sitio. Ah, claro. Porque arriba no he puesto. Ajá. Claro, no me deja ponerlo. Voy a tener que quitar los muebles, ¿no? ¿O qué? A ver. Si yo lo pongo... Sí, voy a tener que quitarlos. Sin materiales. Vale. Oye, cuende bastante, ¿eh? Esto se va a ver súper oscuro, ¿eh? Pues no sé yo... Ah, espérate. No puedo ir para atrás. Espérate porque no era aquí. Era aquí. Era aquí donde tenía que ponerlos. Vale. ¿Y ahora qué? La hemos liado parda. La hemos liado pardísima. Creo que lo voy a hacer hasta arriba. Y el suelo lo pondré de madera. Ahora a ver cómo consigo yo. A ver, espérate. Porque igual... Copiar estilo. Vale. Vale, 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 vale. Eh, ¿puedo...? Vale. Vale, ya está. No ha pasado nada aquí. No ha pasado nada. Yo lo arreglo. Señores, no se preocupen que yo se lo arreglo. En un plis plas. ¡Ay, Dios! Claro, a ver, yo qué sé. Esto lo arreglamos en un periquete. Ya decía yo que esto no quedaba bien. A ver, el colorito este tampoco me gusta, eh. Estaría bonito que fuera, yo qué sé, en blanco o algo así. Estaría muy bien. Pero... Pero... Bueno, yo ahora no sé hasta dónde he llegado. Se me ha acabado. Vale, y aquí no ha pasado nada, eh. Está todo... Todo correcto. Todo igual. Vale. Vale, entonces... A ver, hasta aquí... Igual... Igual lo hago así. Y ahora aquí... Pongo de estos. Para que quede todo unificado. Así. Que es con el mismo suelo. Y así no se ve tan pequeño. Así. A ver. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Vale. Perfecto. Vale, entonces... Voy a vender... Un momento. Eh... Lo he puesto todo aquí, ¿o no? Parece que sí. Vendo. No me he dejado nada. La herramienta de copiar el estilo, por favor, es la maravilla. Vale. Entonces... Aquí tenemos que poner... Esto por aquí. Luego le... Si hace falta, le cambiamos el estilo, eh. A ver. El horno. Pues yo se lo pondría aquí. Necesito... No, este es el de arriba. Frigorífico. Armario. Solo hay uno de... De esto... Ah... Vale. Solo hay uno de rincón. Solo hay uno de rincón. Vale. Pues igual va así. Vamos a ver. Dame este. Este me lo das, porfa. Y me lo pones... Ahí. Bueno, de momento, déjamelo ahí. Este aquí. No, tiene que venir... Viene otro pequeñito. Vale. Que este me tiene que venir... A ver cómo lo pongo yo. ¿Para qué? Es que no quiero que me quede la cocina pegada ahí al... No quiero que me quede pegada al fregadero. No tengo ninguno... No tengo ninguno... ¡Ah! ¡Ah! Vale. Espérate. Ahora, 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 ahora. Ahora hablamos en el mismo idioma. Espérate. Ahora hablamos el mismo idioma. Creo, ¿eh? Creo. ¿O no? Tú ahí. Tú ahí. Y se me queda el frigorífico pegado al... Al fregadero. Se me queda el frigo pegado al fregadero. Claro, tampoco quiero que se me quede pegado a la encimera. Es que el problema es que... O se queda pegado a la encimera o se queda pegado al fregadero. ¡Uy! ¡Por Dios! Bueno. No, es que no lo veo, ¿eh? No lo veo. Pero es que no hay más. No hay más. No hay más. Tiene que quedarse pegado a un sitio o a otro. ¿Cuál es la mejor disposición? Pues ni idea. A ver. No me lo he desajustado a la cuadrícula. Vamos a centrarlo un poquito. Así. Vale. Campana extractora no tenemos. Fantástico. Muy mal. A ver. Espérate. Ahora. No. No está bien. Ahora sí. Vale. Esto debería ir, me imagino yo, a... Bueno. De momento lo pongo ahí. A ver. Este. Este, ¿dónde lo ponemos? O igual este va aquí. Es que... Es que lo que no me gustan de estos armarios es que quedan más pequeños de lo que... Ah. Momento. Un momento, un momento, un momento. Esto queda muy a ras de... Sí. No hay más. Sí, sí. No hay otra. No. Vamos a ver. Aquí. Bueno. De momento lo pongo ahí. No pasa nada que luego lo cambiamos y ya está. Este ahí. No. Este aquí no. No. Vale. Este ahí. Entonces. Este aquí por si le quieren poner una campana extractora. Ahora sí que hablamos bien. ¿Hablamos el mismo idioma? Sí. Creo que sí. Ahí está. Aunque. Aunque yo pondría el de cristal aquí. Vale. Espérate porque tengo que quitar este. Ahí. ¿Por qué? Porque encima del fregadero encuentro que queda más mono. Que puedas poner ahí los vasitos y toda la historia. Y este aquí. Ah. Vale. Espera. Sí. Sí. Vale. 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 Entonces. ¿Puedo yo? ¿Puedo yo? Compiar, duplicar. Ah. No puedo cambiar el estilo. Oye. Pues lo voy a dejar así. Tampoco quedan feos. Pues no. Vale. Yo he vendido el... Es que me gustaría ponerlo en uno. Un poquito más alto. Bueno. Así. Y... No sé si poner la parte de... Debajo del frigo. A ver. Espérate. A ver. A ver. Pone... Pónete aquí. Por favor. Pónete. Y tú igual. Vale. Claro. Este iría bien bajarlo un poquito. Que igual quedaban demasiado altos. Va a quedar ahí un rincón que verás tú para limpiarlo. Nos vamos a reír. Menos mal que nosotros no limpiamos. A ver. ¿Cómo lo he puesto yo? Tiki, 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 tiki... Uf. Tu, 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 tu. ¿Uno solo? No. Aquí quedan tres. Y aquí quedan tres. Por lo tanto, este no tenía que haber venido aquí. Pero es que claro. Lo del frigo quedaba raro. Quedaba raro, eh. Queda un pelín raro. Bueno. Tampoco se nota. A ver. Es para proteger la pared del frigo. Vale. Pues entonces igual esta pared la hubiera dejado yo sin... Si dejamos esta pared entera sin ponerle... Oye. Pues yo lo veo raro esto, eh. Yo lo veo raro. Ya le daré vueltas. Ya. Ya le daré vueltas. Ya le daremos vueltas. Vale. Entonces. De aquí tenemos... Ay. ¿Por qué se me pone ahora de uno en uno? Bueno. Mira. Da igual. ¿Están iguales? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Vale. Esther. Y estate quietecita. Vale. Estaría... Estaría muy bien que te estuvieras quietecita. Porque... Porque... Cada vez que tocas... La liamos. Hombre. Es que claro, como la nevera es más alta... Pues se ve raro que se vea ese hueco ahí. Claro, si bajo más los armarios no van a quedar bien. Y estos armarios encima de la nevera no caben. Por mucho que los suba, no caben. ¿Verdad que no caben? Es que no me gusta ahí. A ver, si lo bajo más... Bajo más este. A nivel de nevera. Tampoco queda bien. Claro, la nevera tiene que respirar. Pero bueno, yo creo que ahí esa... Ese espacio no está mal. Creo. No me acaba de convencer, pero... Pero, pero... Pero... Vale. Voy a dejar esto fuera. No me fío, porque la voy a liar otra vez. Y no me voy a... Mejor no me fío. Bueno. Bueno, esto lo tenemos. Ay, pensaba que estaba sucio. Epa, arriba me faltan cosas. Ah, claro, porque no las he comprado. Vale, ¿qué más tengo que hacer? A ver, hay que poner esto. Vamos a ponerlo aquí. Ahí. Vale, todo esto... De momento, a ver. Mesita de café, librería, estantería, un escritorio. A ver. ¿Dónde les ponemos a esta gente? Yo creo que el escritorio puede ir muy bien en ese rincón. Un momento. Y, bueno, voy a ir llevando los muebles para acá, ¿eh? Sí, porque allí no va a quedar bien el... El escritorio tiene que ir para ir bien en ese rinconcito. Y luego, pues el sofá... Vamos a ponerlo... En lugar de esto, lo vamos a poner en azul. Gris, azulado o algo así. ¿Por qué? Porque... Color de mar. A ver, vamos a ponerlo un poquito más. ¡Ostras! Grande es, ¿eh? Grande es. Bueno, de momento... Lo dejo aquí. Hay que comprar un escritorio. Podríamos haber puesto todos los muebles en madera. En blanco. ¿O qué? O los ponemos como nos dicen. Es que no le pega. Claro, yo con el copiar el estilo no puedo cambiarle el color. Entiendo. A ver... Copiar estilo. ¡Ah, sí! ¿O no? A ver... Pegar estilo. Pero yo quiero copiar. Ah, claro. No, pues lo estaba haciendo bien. Vale, y ahora pegar aquí debería ser, ¿no? No se me pega. No me cambia, claro. No me cambia. Copiar estilo. Y el otro es pintar, ¿no? Vale. Pues va a ser que no. Vale, entonces... Si yo le copio el estilo a este... Al mueble no me deja, ¿eh? A los suelos y eso me dejaba, pero aquí no. Así que nada. Vamos a mirar a ver. Creo que es este. Más o menos. Ya se parece un poquito más. ¿Cuál era? Este. Vamos a unificarlo todo un poquito, ¿eh? Vale. Y a ver cómo narices... Y no tienen mesa de comer. No hay mesa de comer. No comen. Comen fuera. ¿Y si llueve? ¿Y si hace frío? Pues ni idea. Pues ni idea. Vale. A ver. Vamos a ver. Claro. Yo he dicho muy rápido de poner el escritorio allí. Lo he dicho muy rápido. Pero es que yo creo que el sofá va a ser adecuado ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque luego le pones... Le pones esto aquí. No. La tele... Esto es una mesita. Ah, bueno. Pero espérate. Porque esta mesita igual va bien para ponerla aquí. O es mesita de tele. No sé. A ver. Mesita de qué. Mesita de café. Vale. Vale, vale. Pues entonces esta va aquí. Vale. Entonces. Esto puede ir aquí. Esto puede ir aquí. El escritorio. Lo podemos poner aquí. Aunque no lo veo. No, 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 no. A ver. Esto puede ir ahí. Esto aquí pegadito. Esto aquí. ¿Y cómo queda? Raro. Raro de narices. Pero por lo menos se pueden poner aquí. Tener una tele y un... No sé. Digo yo. Vale. Entonces. A ver. Los detalles. No. En negro. El asiento. En blanco. La base. La base. La base. No me gusta. El asiento. En blanco no. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer como habíamos hecho el sofá. Así creo. Vale. Esto en madera cálida. Y esto en negro. A ver. ¿Cómo queda? Bueno. A ver. No es el mismo color. Pero bien. Y va a comer ahí. Porque no tiene mesa. Así que. Yo no digo nada. Vale. Tenemos estantería. Que también la vamos a poner. La ponemos en blanco. Por romperle un poquito el de esto. ¿Dónde pongo yo esa estantería? Pues no sé dónde poner la estantería. A ver. La estantería. Vamos a poner primero. Todas las cositas de. Dios. Así. Tiradores bien. Y detalles. Lo ponemos en negro. A ver. Esto lo podemos poner encima de la nevera. A ver. ¿Me puedo subir en algún sitio? Pregunto. ¿Cabes? 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 No creo que quepa. Bueno. Pues nada. Lo ponemos aquí. Un poquito así. Es que claro. Tengo lo de los platos. Pues así. Una cafetera. De color. Negro. Plástico. Plástico. Vale. Entonces. No. Momento. Que puede ser metal. Ahí está. Vale. Y. 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 ¿Dónde? Pues ahí. En el rinconcito. Vale. ¿Qué más tenemos? La toalla. La toalla. ¿Y esa toalla. ¿Dónde va? ¿Dónde la ponemos? Porque claro. Necesitaremos. Algo para ponerla. A ver. No tenemos. ¿Dónde esperan que cuelgue la toalla? A ver. Me lo explican. ¿Dónde pongo la toalla? Señores. En el. ¿En el frigo? No. En el horno. Ajá. Bien. Jeje. Qué mono. Bonito detalle. Me encanta. Vale. Luego tenemos esto para el escritorio. Vale. Tenemos el portátil. Eh. Bueno. Y como lo sé yo. ¿Cómo es? Y detalles B. Fua. Si los pongo todos iguales. Más o menos. A ver. Ah. Espérate. Porque claro. Esto tiene que venir aquí. Oh. Qué feo. Pues es igual. Oye. Le voy a poner la silla más aquí. Que. Ahí. Qué feo. Por favor. Vale. Esto lo vamos a poner. Ahí. El quinqué. Y esto lo podemos poner. Aquí. La ballena. La ballena. Vale. Ahora. Una maceta. Que puede venir aquí perfectamente. Y las tres plantitas. Ahí. Una de estos de suculentas. Espérate. Porque esta la voy a mover. Así. Mira qué moni. Qué mono. Vale. La cosa es. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago yo con este? Con este estante. ¿Dónde lo pongo? Aquí en la cocina. No le. A ver. Se lo puedo poner aquí encima. Y el ball. Pues el ball en la. No. El ball. El ball. El ball. Se lo pongo ahí. Por si quieren comer. Yo qué sé. Pipas. Porque. Vale. No tienen tele esta gente. De aquí. Lo tenemos todo. Vale. Bien. Vale. Pues nada. Vámonos a ver. Uy. Mira. Si tienen. Madre mía. Qué bonito. Oye. Yo no sé. Pero. A ver. Yo le pondría. Ya que esto está muy aburrido. O le pongo aquí. No sé. Bien. ¡Olé! Qué bonito. ¡Olé! ¡Precioso! Claro que sí. Dame vender. Por favor. Venga. Fuera. ¿Qué es esto? No sé. Fuera. Qué bonito. El colchón. Los palés. El armario. Tenemos algo más para vender. Aparte de roña. No. Hay que tirar. Tirar basura. ¡Olé! Tengo puntos. A ver. Beneficios. Agarra lo que puedas. Elimina la basura de una zona más grande. Con tu recién inventada técnica de agarre. Ajá. Vale. Oigan. Necesito que me den... Que me den el copiar el estilo. Habilidades flipper. Más luz. No. Esto. El diseñador. Es el que necesito. Necesito el diseñador. Yo quiero el diseñador. Deme el diseñador. Por fin. Necesito eso. Con urgencia. Ahí. Ahora. Necesito el diseñador. Tengo unas ganas de tenerlo ya. Así que chicos. Voy a estar haciendo encarguitos. Hasta que me lo den. Una vez ya me lo den. Entonces ya. La cosa va. Cambiará. Vamos a limpiar estas ventanitas. A ver. A mí lo que me gusta mucho de. De este juego. Es el que puedas usar. O sea. Hacerle todo. Porque dices. Bueno. Sí. Hay pocos objetos. De momento. Ya han dicho. Que nos van a poner más. De hecho. Han hecho una. Una Actu. No sé si lo habéis visto. Pero bueno. Era corregir errores. Y cositas de estas. Y. Optimización. Me parece. Bueno. Eso. Que ahí. Tenemos Actu. Y. El caso. Es que. Ahora. En marzo. Creo que era. Bueno. Sí. Creo que era en marzo. No. Marzo. Abril. No estoy segura. Pero que. Nos van a traer. Otra. Otra Actu. Que esta vez. Sí que va a venir. Cortinas. Vamos a tener un montón de cosillas. ¿Vale? Persianas. Ya van a ir poniendo. Van a poner todo lo que. Bueno. No. Todo no. Lógicamente. ¿No? Pero. Bastante cosilla. De la que. Se necesitaba. Así que. Genial. Vale. Tengo que pintar. Pintura blanca. Vale. Perfecto. Pues oye. Me gusta el blanco. Ya lo sabéis. Me encanta el blanco. Ay. Claro. Que no me acordaba. Mira. Que tengo que hacer toda la pared. Esto es raro. Pero bueno. Es como si. Cuando encintas. Encintas para no pasarte. Pues lo mismo. Pues no es por nada. Pero ya podían haber puesto también el comedor así. Bueno. Lo que es la sala. Tiquitiquiti. Este es el sistema de pintar para las tontas como yo. Que siempre nos salimos. Pues. La manera de esto. Pues es que no. Que no te pueda salir. No tengo pintura. Vale. Espérate que no encuentro el bote. Ahí. No. Pero ya no lo encuentro tan rollo. Es acostumbrarse también. Vale. Anulamos. Y ahora aquí. Ah. Espérate. Espérate que no. Que me dice que es aquí. Ah. Pues eso. Es acostumbrarse también. No. No. Yo pensaba. Digo. Uf. Qué rollo. ¿No? Pero. Se ve raro que sea a cuadritos. Pero tampoco. Tampoco tanto. Vale. Lo que. Digo yo. Borde de la ventana y eso. ¿O qué? ¿Habrá que pintarlo? No habrá que pintarlo. Yo creo que sí. ¿No? ¿No me dejará? ¿O qué? Sí. Sí me deja. ¿A que me he ido donde no debía? ¿A que me he ido donde no? Bueno. Menos mal que tengo. Yo no quiero irme fuera. Tendría que haberlo delimitado. Tendría que haberlo delimitado. Verás tú. Verás tú que la hemos liado. Menos mal que tengo tablones de estos. ¿Eh? Porque sí que es verdad que cuesta un poquito de. De controlarlo. El rodillo. Cuesta más que con el otro. Vale. No me está limitando muy bien. A ver cómo era. Poner los bordes de pintura. De aquí a aquí. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Entonces. Quito borde de pintura. Ahí. Pongo borde de pintura. Ahí. ¿Esto estoy pintando? No. Ahora sí. Vale. Vamos a ver si hemos hecho algún estropicio. Que no me extrañaría nada. Ay. Que me bajo. Vale. No puedo venir desde aquí. ¿Habremos hecho algún estropicio en la parte de fuera? No. Vale. Bien. Vale. Pues entiendo que hay que dejar estos colores de madera. Vaya. Sí, sí, sí. Eran estos. Vale. Vale. Cómoda. ¿Qué tal estás? En blanco a lo mejor no pega. Es que claro. Esto es lo mismo que el otro. Y así. Vale. Este es el otro. Pero, oye, no digo yo que no quede bonito esto, ¿eh? Venga, va. Creo que voy a poner esto. La cama. Vamos a hacer lo mismo. Va a ser el... Ups. ¿Cuál era? Era este, creo. Pero el edredón lo vamos a poner en azul. Las almohadas en blanco. Y el colchón en azul marino. Colchón, colchón, colchón. En este. Bueno. A ver dónde ponemos la cama y todo, ¿eh? Porque hay que poner espejo, mesilla... Vale. Vale. Vamos a ver. Bote de pintura, por favor. Ahí. A ver. La puerta está aquí. A ver. Es que el sitio más... Creo yo, más adecuado sería aquí. Pero tampoco lo veo. A ver, el armarito igual aquí, sí. Tendrían un espacito para pasar. Es que, claro, lo que no me gusta es que no tengan espacio. Claro, en esta zona de aquí, si pongo la cama, es como que con la puerta te encuentras la cama muy rápido. Es que el problema es ese. Bueno, vamos a ver qué hay. Mesita de noche. Que hemos dicho que al final la hacíamos de este estilo. La puedo poner aquí. Porque solo hay una de mesita de noche, entiendo. Vale, sí. Solo hay una. Esta sería la bombilla. Digo la bombilla. La lámpara. Que la vamos a hacer igual. Del mismo estilo. Sí, sí, sí. Me gusta este estilo. Mira. Ahí. Pues tampoco me gusta que desde la cama esté de espaldas a la puerta. Es que, claro, el mapamundi. El mapamundi queda... Vale, no. El mapamundi va aquí. Entonces no va a la... Vale. Pues entonces sí. Voy a ponerle la cama aquí. ¿Está bien centrada? No. Voy a ir un poquito más. A ver. Ahí. Bueno, sí. Vale, eso ahí. La cómoda. Es que, claro, el mapamundi ocupa su buen espacio, ¿eh? Y la cómoda es muy alta. La cómoda es muy alta. Aquí no cabrá, ¿no? Ah. Espérate. Espérate que sí que cabe. Espérate que sí que cabe. Espérate que sí cabe. Así puede abrir los cajones. Ahora me dirán, no, si es que hay más mueble. Cachi la mar. Tenemos aquí que podemos poner esto. A ver, el mapamundi también podía ir ahí, ¿eh? Pero bueno, yo creo que... Vale. Y una velita que la podríamos poner encima de la cómoda. Espérate un momento porque esta vela está en azul. Y creo que es más bonita en blanco. Ah, no, pero no destaca. La ponemos así, más o menos como... Como la colcha. Vale. ¿Qué más? Un jarrón. Que lo podríamos poner... Ah, espérate un momento, Esther. Porque tienes ahora un problema. Y es que la lámpara está al revés. Ahí. Vamos a ponerla así. Y el jarrón. No sé si será muy buena idea ahí, pero bueno. Vale. Esta plantita es pequeña. Pues igual sí que la pongo... A ver. Una sucu. Otra sucu. Vale. Pues igual el jarrón se va al otro lado. Y esto aquí. A ver, que también se puede poner... Pero entonces no abre bien las ventanas. Claro. Oye, pues pasa, ¿eh? Va ras. Así me gusta. Yo tenía mi cama también debajo de la ventana. Y al final tuve que quitarla de allí porque me era imposible. No podía abrir la ventana. Tenía que cada vez mover toda la cama. Y era un follón. No, no voy a acabar el trabajo. Me quedan todavía muchas cosas. Así que... Vale. ¿Qué más? De aquí todo. Vale. Nos quedará el baño. Toma ya. Toma ya. Venga. Vamos a quitar. No sé por qué he cerrado la bolsa. Vale. Champuses fuera también. Madre mía. A este baño le hace falta un buen meneillo, ¿eh? Vender. 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 Fuera. 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 Por Dios. Vale. Me das la bolsa de basura, por favor. Y la dejamos fuera. A ver. ¡Hala! ¡A casa al vecino! Me encanta. ¿Os imagináis que se la dejo en el vecino? Oye, que hasta ahí llega el terreno. No, si no, acertaré nunca. ¡Hala! ¿Hasta dónde llega el terreno? Hasta aquí. Ella cotilleando. Ella cotilla. ¡Ah! Se siente una escotilla. Espera. ¿Puedo abrir? Ah, vale. Eh, raro. Así sí que se abre bien. Pero la puerta... Pero la puerta... Vale, ahora sí. Ahora sí. Claro, estaba al revés. Vale, vale, vale. Venga. Amo allá. Eh... ¿Qué me falta? ¿Qué tengo por vender? Ah, vale. A ver, ahí. Bien. Eh... Vale, por comprar y por limpiar. A ver, voy a cerrar la puerta porque igual se me queda por ahí roña y no la veo. ¿Veis? Ya sabía yo que me faltaba roña. Ah, no. Dame, dame. Vale. ¿Dónde más? Por ahí. ¿Me queda una mancha todavía? A ver. ¿Dónde me das la mancha? ¿En la ventana solo? ¿O qué? No, aquí. Vale. Perfecto. Me va a trompicones el... El chisme este, eh. Mira qué vista tienen al baño. Ahí desde el baño, eh. Qué bonita. Se está poniendo el sol, eh. Llevamos todo el día de... Azulejos de piedra en bruto. Ladrillos de metro apilados. Ah, vale. Azulejos de piedra. ¿Qué ponemos? ¿Dónde el suelo o qué? Sí, yo creo que en el suelo van a quedar... Mira, antes lo digo. Ahí también. ¿O qué? No sé. Voy a poner de momento aquí. Podría ver los puestos más grandes, eh. Hubieran quedado a lo mejor más bonitos o qué. Me dice dónde van, eh. Pero yo creo que los otros van a ser los de... Los de metro, eh. Y ahí... Ahí voy a poner los de metro. En blanco. Porque si no va a ser como muy cargante, no... Cuarto de baño es pequeñito, como toda la casa. Y no hay que recargar. Oye, pues me está gustando el sistema este, eh. Encuentro que es entretenido, eh. Aparte que da para mucho, eh. Para poner... No hay que ir pillando todo el santo rato baldosines ni nada. No me disgusta, no. Y luego poder hacer... Eh... La ventaja de poder hacer las paredes a la altura que quieras. O sea, si tú quieres poner las baldosas hasta arriba de todo, las pones hasta arriba. Que quieres hacerle, yo qué sé, solo un zócalo, pues lo hace solo un zócalo. O sea, que este detalle me gusta muchísimo. Me he dejado... A ver... Ahí... ¡No! Bueno, tengo blanco. Tranquis. No sé. Detalle buenísimo también. Si te dejas las baldosas justo en el suelo... ¿Qué pasa? Que no puedes abrir la puerta. Eh... Detalle... Genial, eh. ¡Ay, Dios! Tenemos un pequeño problema. ¿Ahora qué? A ver... Si le pongo una filita más... No se enterarán, ¿verdad? No creo que tengan ningún problema porque haya una fila más. Ni se enterarán. Ya está. Aquí no se ha notado nada. No ha pasado nada. Claro. Vosotros no os chivéis, eh. Ahí va. Y he... Vale. Se merece porra. Pues no he comprado más. No he comprado más baldosas. Bueno, ¿y aquí qué? Porque aquí debe ir... La ducha. A ver. No. Ahí no va nada. Vamos a ver. Parece que ya está, ¿no? ¿Sí? Vale. Pues a ver. La ducha. ¡Amigo! Queda un poquito... Claro. Las baldosas... Bueno, oye. Por si salpica un poquito más. No pasa nada. A ver. ¿Qué otro estilo tenemos de ducha? Esta. Mmm... Me gusta esta. Hola. He dicho... Las seis. Creo que era las seis, sí. Bueno. Ha quedado un poquito... Un poquito más alto. Pero es que el color de la pared... No sé cuál era. Claro que sé cuál era. ¿Para qué tienes la... La herramienta, Esther? ¿Para qué tienes la herramienta, Esther? Pues... También es verdad. Eh... No puedo irme más allá. No. Vale. ¿Puedo entrar, no? En la ducha. Sí. Bien. Vale. Menos mal que tenemos la herramienta, ¿eh? Porque es que si no me muero. Ah, ahora sí. Bueno. Ya podemos entrar en las duchas. Antes creo que no podíamos. O no en todas. Vale. Me llevo... Trastos de en medio. Espérate. Copiar estilo. Ya me gastaré dinero. Ya en este... Ya está. A ver. Hasta que no nos hagamos a todas las herramientas... Bueno. Vamos a sufrir lo que no está escrito. Y yo he comprado dos baldosines porque sí. Porque yo lo valgo y ya está. Madre mía. A ver. Porque es que si no, no voy a poder pasar. Vale. ¿Qué más? Seguimos. Sigamos. Muy bien. Esto en... No. Esto lo vamos a poner en acero. Sí. A cero. A ver. Yo creo que voy a poner aquí el váter y el lavabo al... Vamos a poner primero el lavabo que no sé cuánto me va a ocupar. A ver. Los lavabos deberían ponernos... Nos deberían poner algún sistema para saber la medida. Porque claro, yo no sé si lo estoy poniendo muy alto o muy bajo. Este color está bien. Parece el suelo de fuera. Me gusta. Vale. Y ahora sí. Esto hemos dicho en acero. Ahí estamos. Vale. Esto se puede cerrar por aquí. ¿Se puede abrir por allá? No. O sea, sé que van a tener que... Bueno. Pasan bien. Pasan bien, ¿eh? Tendría que haber sido la ducha del revés. Eh. Un momento. Puedo venderla y... A ver. Hemos dicho... Derecha. Y hemos dicho las seis. Ahora sí. Ahora sí. Estoy conforme. Ahora sí. Genial. Vale. Sigamos. El espejito. Espejo, espejito mágico. La base. Vale. ¿Qué base era...? Ostras. ¿Qué base es esta? A ver. Porras. Dime... Dime, dime, dime... Dime qué de esto es. Base. Nogal europeo. Madera fría. Vale. Perfecto. Vale. Pues le voy a poner la base. Hemos dicho nogal europeo. Creo que lo tengo centrado, ¿no? Sí. Vale. Muy bien. ¿Qué nos falta? Ah, la parte de arriba. Claro. Bueno. Lavabo. Listo. Todo limpio. Todo bien. Todo perfecto. Pues, ala. No se pegan tortas con... Yo creo que tienen anchura suficiente. Venga. Vale. Pues ahora nos vamos arriba. Espérate que no vas a poder salir, Esther. Ah, sí. Sí has podido. Vale. Entonces, aquí arriba... Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos que comprar? Dos tumbonas... Y una mesita. Mira, justo el color. El color. Color, Juan. Color. Vale. Pues las vamos a poner... No. Mirando el mar. Hombre. No vamos a mirar a las casas de los vecinos. A ver. Esto es un poquito... Vamos a ver. Es un poquito complicado ponerlo ahí. Y está otro poquito para allá. Bueno, está en recto, va. Vale. El parasol. No, me lo pones en... Así. Espérate. No veo un pimiento y no sé cómo lo llevo. Más o menos. Tampoco es normal tener el parasol igualito que... Que las tumbonas, ¿no? Pero bueno. Anda que no. Ah, y espérate. Y la mesita. Madera pintada... De blanco. Ahí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Vale. Seis drácenas de estas. Que no me voy a matar. Le voy a dejar... O sea, seis... Y seis de las otras. Por lo tanto, entiendo yo que va a ir una aquí. Otra aquí. Ahora sí, vamos a cambiarla. Para hacerla un poquito distinta. O a no ser que quieran esa. Es que también igual quieren esa, ¿eh? Esta es más grande. Bueno, va. Vamos a ponerle la que... La que dicen y a tomar... Vale. Esta ahí. Esta aquí. Esta aquí. Y está aquí. Y ahora estas. Ahí, por ejemplo. Estaría bien. Ahí. Y ahí. Ah, sí. Que me falta de comprar. Ah, que me falta... ¡Ah, amigo! Calla, calla. Que me faltan seis más. Vale. Pues entonces, esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo. Porque estas van en medio. Que es como yo había... En mi cabeza estaba bien. Pero claro, había contado seis y seis. No había contado que de la otra son doce. Entonces, ahora sí. Ahora sí que la cosa va a tener sentido. Porque ahora aquí ponemos las otras. En un rinconcito. Las largas en medio. Y queda mucho mejor. Esto, por ejemplo, aquí. Oh, me vienes tú un poquito más para adelante. Ahí. ¡Epa! Tú me vienes, por ejemplo, más aquí. Y tú me vienes aquí. Y tú aquí. Y ahora sí. Ahora sí. Esto sí que ya lo veo mucho más bonito. Está chulo. Vale. ¿Qué más? Pues... Creo que lo tenemos todo. Creo que lo tenemos todo. A ver. Ahí va. Ha ido directo. Yo pensaba... Digo, bueno... Va a quedar... Oye, que... 25.000 he ganado. Pero si no he vendido las cosas. Pues nada. Tienen pintura... Eh... Baldosas. Tienen de todo de recambio. Así que no se me quejen, señores. Les he dejado por si les hace falta. Eh... Chicos. Vamos a ver. Hola, Tom. ¿Qué te ha parecido tu primera reforma? Ha sido increíble. Esto es genial. Pinakoff necesita una reformadora. Así que en cuanto a los miembros del ayuntamiento. Por fin entren en razón. Ya tenemos a alguien que arregle esa pobre y vieja casa. Driftcore. Eh... Tengo una idea para que puedas practicar tus habilidades. Eh... Soy todo oídos. Dime, dime. Hay un sitio donde... Casas en ruinas para poderlas vender. La última casa ha quedado muy bien. He conseguido venderlo por mucho más de lo que me esperaba. Bien. Así que quiero compartir algo más de los beneficios. Debería bastar para comprarte tu propia casa, si te apetece. Take care and good luck with your career. Ajá. Ya podemos comprar casas. ¡Yuhu! Vale. A ver, a ver. A ver. Casas. En propiedad, no. Ajá. Casa lavanda. 42.000. Ojo que tengo 86.000, eh. Poca broma. Casa lavanda. Vale. Está potente, eh. Está potente. Está potente. Bueno, es una casita así como... Uy, me ha dado un escalofrío. Es una casita así... Chiquitina. Mona. Vale. ¿Qué más tenemos? Bungalof azul. 46.000. ¡Uy! Esta que mona. Es mona. Ojo que tiene un piano. Podremos restaurarlo. Ah, y esta me recuerda a una que hemos reformado, que hicimos, que era aquel abandonado. No te extrañe que haya abandonado la casa. Bueno, pues chicos, ahora resulta que no he hecho... Ah, nos habían puesto ya lo de antes y después, ¿o no? Porque no le he hecho fotos a la casa. Voy a tener que ir a buscar la casa aquella para hacerle las fotos, porque yo no tenía que haber salido de la casa tan pronto. En fin. Serafín. Serafín. Más que un remolque. Oye, esta... Tiene sótano. Tiene sótano, ¿no? Tiene pinta, ¿no? O es el interior. No, debe ser el sótano. ¡Tiene sótano! Esta vale 80.000. Me quedo pelada. Me quedo pelada. ¿Y esta? ¡Oh! ¡Qué cosa más rara de casa! ¡Qué casa más cosa! ¡Qué cosa más casa! Estamos aquí viendo, ¿eh? Esta no está mal tampoco. Es bonita. A ver. Todas hay que... Madre mía, la de peces que tienen. Y libros. Un montón de libros. ¡Buah! Pero yo quiero mi herramienta de... ¡Jolines! Es que todas tienen sótano, ¿eh? ¡Ay! Los sótanos estos a media altura. Estuve practicando un día haciendo así sótanos. ¡Oh! Pues está... De exterior está muy bien. Bueno, de interior... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? La selva virgen. Bueno, es lo típico, ¿no? La vegetación ha entrado por las ventanas y todo eso. Y claro, ha invadido la vegetación. Fíjate. Madre mía. Se nos han muerto las plantas. Han entrado por la ventana, las enredaderas y se han colado y... Oye, pues la cocina no está tan mal, ¿eh? ¿Tiene un qué? Bueno. ¡Oh! ¡Oh! Por cierto, armarios se abren ya. Sí, sí que se abrían. Claro. El jardín está bastante potente. ¡Ah! Y tenemos casita de... ¿Casita de invitados, es? No, esta es la casa y este es el garaje. ¡Ah! Un rocódromo. Un rocódromo. Qué chulo. No, pues a ver, no. Ay, no sé si es. Sí, debe ser, debe ser. Y ahora sí. Vale. Voy a tener que volver a mi... Porque, claro. Ah, mira, tengo ya para ir haciendo esto. También. Bueno, esto lo iré haciendo. Más beneficios. No, todavía no me han dado mi... ¿Cuánto me falta esto? ¿Cómo lo sé? No sé cómo... Pues no sé cuándo me lo van a dar. Habrá que hacer más encargos. Vale. Y antes y después no hay, ¿verdad? No hay fotografías. Yo me he ido antes de hora. Bueno. Pues me va a tocar. Porque, claro. A ver. ¿Puedo yo volver? Claro. Si vuelvo es empezar desde cero. Bueno. Siempre puedo ir, limpiar un poquito. Y devolver la casita. Y así luego yo pues hago ya la... Porque, claro. Es que si no, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo las fotos? Es que tenías que estar quietecita, Esther. Te tenías que estar quietecita. En fin. Nada, chicos. Muchísimas gracias por pasaros. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un besito muy grande. Y hasta la vista.